6 de septiembre de 1975, sábado por la noche. Más de 20 millones de españoles permanecían expectantes frente a su televisor para ver la entrevista que José María Íñigo iba a realizar en el programa directísimo al mentalista Ereli Uriguele, el doblador de cucharas. Y es que esta actuación tuvo una enorme repercusión en la España en los 70. Pero lo curioso de todo esto es cómo, varias décadas después, la famosa cuchara vuelve a estar presente. O quizás es que ésta nunca dejó de estarlo. Durante la campaña de vacunación contra la COVID-19 hemos presenciado auténticas locuras. Y entre ellas, como algunas personas, han llegado a creerse que las vacunas les proporcionaban poderes magnéticos. Efectivamente, habló el bulo de que las cucharas se nos peguen al lugar donde se nos ha vacunado. Y es que, a priori, esto puede parecer un poco absurdo, ¿no? ¿Cómo se nos va a pegar una cuchara? Bueno, veamos qué opina la gente. ¿No se ha vacunado? No. ¿Y por qué no se ha vacunado? Pues porque no tienen nada claro. Ellos eligen qué vacuna me ponen. ¿Y cuál elegiría usted? No se trata de elegir. No hay información clara. Pero ¿y espera que le llegue la información a usted? O sea, ¿usted se ha decidido en algún momento a buscarla o a informarse? ¿Y dónde? ¿Cuáles son sus fuentes? Pues, médicos de la verdad. Y mi hija, que se acaba de ir, que es mayor de edad, ha decidido que sí que se la quiere poner. Hola, cariño. Que digo que hemos estado hablando antes con tu madre y nos ha dicho que tú sí que crees en la vacuna. Yo sí que creo en la vacuna porque al final somos personas jóvenes que estamos sanos y hay que conseguir la inmunidad de rebaño porque así las personas que no se pueden vacunar pues que estén a salvo y conseguir la normalidad. ¿Ha habido algún desencuentro con tu madre por este tema? Varios. De levantarnos un poco la voz, sí. Sí, o sea, lo vivís en vuestra casa. Sí, lo viví. A ver, yo es que estoy estudiando para la sanidad, para luego ser médico, entonces es un poco frustrante también que estén muy cerrados en lo suyo. Yo trabajo en una clínica dental, entonces me tenía que vacunarse o sí. Tenías que vacunarte, pero... Si me dan a elegir, tal vez no me vacuno. A saber lo que ponen. ¿Tú dudas de lo que lleva un paracetamol, por ejemplo? No. ¿Te lo tomas? Yo me lo tomo. Un familiar mío directo es antitotal ante todas las vacunas. ¿Lo podríamos llamar un segundico? ¿Paco? Sí. Hola, Paco, muy buenas. No pienso vacunarme, no sé. ¿Y no le da miedo? ¿Miedo de qué? De pillar el virus. ¿Qué virus? El coronavirus. Ah, es que si existiera un coronavirus y fuera real... A ti te dan el prospecto de lo que lleva la vacuna, nadie lo sabe. ¿El mito de la cuchara lo habéis oído hablar? Sí, yo me lo probé y los primeros días como que se me pegaba, pero después ya no. ¿Los primeros días sí, pero luego no? Sí, muy raro. ¿Te importa si lo probamos ahora? Demos una cuchara. ¿En qué brazo te vacunaste? En este. No, en este, con el izquierdo. ¿En el izquierdo, no? Sí. Vale, lo pruebo. Es muy grande la cuchara. ¿Muy grande? Sí, una pequeñita mejor. ¿Crees que no se va...? ¿Pero tú qué quieres, que se pegue o que no? Me da igual. No, se pega. Pues no se ha pegado. Te hubiera molado que se hubiera pegado, ¿eh? Sí, me hubiera molado. ¿La última dosis, cuándo se la admitro? En mayo. Vale, lo probamos, ¿eh? Vaya, se ha pegado. Sí, claro. ¿Se vacunó en este brazo? No, es que son campos magnéticos. ¿Campos magnéticos? Sí, no, me lo vacuné aquí. ¿Le importaría si lo probamos con talco, untando la cuchara en talco, un segundillo? Ya lo sé que es un momento, pero ya me han hecho la prueba y se pega. ¿Han cogido ustedes hoy con...? Sí, pero nada, esto... Con ganas de trabajar, ¿eh? Es por la ciencia, señor. Se lo prometo. Vale. Vale, lo probamos, ¿eh? Acabamos de remantir el argumento de que en el brazo que se vacuna se le pega. Me alegro de conocerles. Venga, aplausos, señor. Salud. La cuchara es el mensaje. Y no me refiero a la cuchara como utensilio de cocina, sino a lo que representa. Esta viene a mostrarnos como, por mucho que el tiempo pasa, continuamos dejándonos impresionar por meros trucos de ilusionismo. Y la cuestión es, ¿por qué 50 años después de lo de Uri Geller todavía somos tan fáciles de engañar? ¿Por qué no hemos avanzado? Pero hoy en día, con todo lo que se sabe sobre las vacunas, su efectividad y seguridad, ¿cómo es posible que la incertidumbre respecto a estas esté más presente que nunca? Me temo que la respuesta a esto se resume en dos palabras. Alarmismo social. ¿Y a qué me refiero con alarmismo social? Me refiero a todo aquello que se centra más en potencial en morbo que en descubrir la realidad que nos preocupa. Ahora somos cobayas metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directos, rapidito. Me refiero a todas esas teorías de la copilación que se escuchan por ahí. No hay pandemia. No hay pandemia. Esto es una falsa, es plan-demia. Lo han planeado con antelación. Vale. Con este fin. Me refiero a todos esos y esas negacionistas que tienen informaciones privilegiadas. Usted efectivamente no se la va a poner, ¿no? La vacuna. Porque esa vacuna, yo sé lo que trae. ¿Por qué lo sabe? Porque me ha informado. ¿Dónde? Pues mira, yo me he informado donde tengo que informarme. Pero es que ¿cómo no va a dudar la gente? ¿Cómo no va a venirse arriba el típico cuñado de turno? Si vivimos en una sociedad en la que un tuit o un foro de internet puede llegar a tener más impacto que lo que diga nuestra autoridad sanitaria. Si en este último año algunos medios de comunicación se han dedicado más a alimentar el morbo que a difundir información de calidad sobre las vacunas. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Otro tema que preocupa mucho la gente, que se escucha mucho por la calle es el de los efectos secundarios, ¿no? Y en concreto con la COVID. ¿Son realmente preocupantes estos efectos secundarios? El riesgo por la vacuna existe. Es un riesgo muy pequeño. 66 millones de dosis de vacunas puestas que haya 300 personas fallecidas estadísticamente no es muy significativo. Claro, porque el hecho de que la vacuna haya salido tan rápido, ha sido cuestión de meses y demás, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no se ha saltado ningún protocolo. Se han seguido los procesos que se tenían que seguir porque para eso hay agencias que lo están vigilando, pero no se han saltado pasos. Y en cuanto a esto que también se escucha mucho en la calle sobre que ciertas vacunas contienen sustancias tóxicas como mercurio, grafeno, ¿sería que decir incluso que contienen microchips? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Yo creo que ahí lo que se ha hecho ha sido mezclar diferentes cosas. Que las vacunas contienen mercurio. Antes contenían mercurio, contenían el tío mersal, que es un derivado del mercurio que se utilizaba para evitar precisamente la contaminación de las vacunas. Eso ahora mismo no ocurre. Los microchips. A mí esto me produce risa. A mí esto me produce risa. O sea, no sé cómo se podría meter un microchip en una vacuna y luego inocularlo. Y tampoco sé muy bien qué sentido tendría que descontrolarnos a todos. Esto es el terraplanismo. Esto es la negación de la lógica. ¿Y qué le diría a la gente que defiende que deberíamos de ser libres de decidir si vacunarnos o no? Estamos hablando de una cosa que afecta a toda la comunidad. ¿Por qué no nos lo planteamos? Por ejemplo, en el tráfico. ¿Uno tiene que ser libre de ir con su coche a 200 kilómetros por hora? Pues entiendo que el perjuicio que puede causar a todos los demás siendo tan grave hace que esa se prohíba. En el caso de las vacunas ocurre lo mismo. El hecho de que mucha gente fuera decidiendo que no se vacuna haría que la comunidad no pudiera coger una inmunidad que parara la enfermedad. Entonces yo en estos casos de la libertad individual sobre el bien común, siempre elijo el bien común. Y es que estamos ante un tema muy serio. Las vacunas no solo sirven para combatir la COVID. Nos sirven para luchar contra numerosas enfermedades en un mundo tan globalizado, donde el problema de unos pocos pasa a ser el problema de muchos en un abrir y cerrar de ojos. Y por último, quisiera agradecer a todos los investigadores y personal sanitario que han trabajado tan duro durante este último año, aguantando incluso la crítica absurda y comentarios de gente que lo único que buscaba era generar confusión al respecto. Ahora más que nunca, el pensamiento crítico es nuestro mejor aliado. ¡Vacunate contra los buros! A mí me hace muchas gracias. No, es que lo ha dicho la televisión. Es que lo ha dicho fulano de tal. Pero lo has dicho tú, lo has entendido tú. Lo has razonado tú. Esa es la cuestión. Esa es realmente la cuestión.